Hola a todos, bienvenidos nuevamente a CulturaX, yo soy Fernan, yo soy Gianni, Muriel, y estamos en una edición especial desde Nueva York, andamos por los New Yores, vamos para el New York Comic Con, pero no antes de eso teníamos que cumplir nuestro prometido y hacer el review del episodio final de What If, así que estamos aquí para hablar de eso un poquito, desde los New Yores, aquí. Ya a mí me van a escuchar la ambulancia, la policía y tres tiroteos, no se preocupe. Exacto, yo espero que, ¿verdad? Disculpen la calidad del audio si no se escucha bien, y la calidad de la imagen estamos improvisando, mi gente, pero teníamos que traerle esto ahí. Así que vamos a hablar de What If. ¿Les gustó el final? Ay, me gustó. Para mí fue una mierda. Es que estuvo bien cómico demasiado tiempo, y me fui como que yo, Fernan tiene que estar, ya esta porquería, porque United se fue bien cómico. No, 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 lo dejaron... Lo dejaron payaso. Como a Maco le gusta. Mira, lo primero es que, lo que me hace pensar es, esta serie son nueve episodios, ¿verdad? Nueve episodios. Iban a ser diez, ya sabemos que eliminaron uno. Y es el de Gamora, porque la presentaron ahí como si la conociéramos ya. Eso mismo, yo como que... Bueno, nosotros no la conocemos, pero... Sí, pero esa versión... Sí, sí, claro, claro. Obligado que brincaron el episodio de Gamora, eh... Y eso yo lo encuentro súper mediocre de parte de Marvel hacer eso así, traernos el final y... Cuando... ¿Por qué la recluta ella si no la conocemos? Exacto. Entonces, se nota que pasó algo ahí, y tal vez el episodio tuvo algo... ¿Verdad? Como está la cosa ahora, hubo una palabra, un momento que hay. Sí, sí, para que no los cancelen. Sí, eso mismo, que vamos a cancelar. Entonces, eso no me gustó ya del saque, como que... Y entonces se había potencial porque esa versión era Gamora con Tony Stark. Con Tony Stark. Sí. Yo quiero ver ese Tony Stark ahora, entonces me lo quitaron. No, entonces la cogen a ella, pero dejan a Tony. Exacto. ¿Por qué? Nos perdimos de esa historia, ya empezamos mal. Entonces, eh... Ok, pues la premisa está gufiada, reclutan a todo el mundo. El nombre es bien original. Los guardianes del multiverso. Del multiverso. Sí, como... Aquí se fueron bien mal con ese nombre. Eh, pero... Pero... It was ok para mí. Entonces, cosas que no me gustaron. Doctor Strange. Chilling. Sí. Yo pensé que iba a ser... Acuérdate que estamos viendo una versión de Doctor Strange super dark, que viene de un momento desde que él le pidió ayuda al Watcher, y se la negó. Ajá. Nada que ver. Ahora somos panas. Sí. Tragos para todo el mundo. Toma cerveza. Y sí, fue un momento como que bien lindo, a pesar de una persona que está en un momento tan dark, y lo único que le enseñan es cuando él, como gente por si acaso, como siempre, Fernan se lo está olvidando. Esto es spoiler. Esto es spoiler. Ya la gente lo sabe. Aparte esta que le saquen los tentáculos. Ah. Y los controla. Me hubiera gustado ver más descontrol de él. Exacto. Como que no podía... O que el equipo dijera, espérate, cabrón, tú eres malo. No confío en ti por esto. Y entonces nos tiran a... ¿Cómo se llama este? Ay Dios mío. A Killmonger. A Killmonger. Como el malo cual. Sí. Yo sabía que... Pero me hubiera gustado más... Que hubiera sido algo así. Yo quería ver algo con Doctor Strange. Eso no me gustó. Eh... Thor... Pensé que a lo mejor le iban a dar un break de Redimir, se lo dijimos en el episodio de Thor, cuando hicimos el review. Maybe ahora coge capacidad en el final. Nada que ver, sigue siendo una mierda. Y lo otro que no me gustó... Ultron... Me gustó... El episodio entre él me gustó mucho, pero en este, a pesar de que sigue siendo un dios, el cabrón... Tiene las fucking gemas y no las usa. Y se va puño... O sea, ¿por qué se va de puño a puño con ellos? No, yo creo que estaba disfrutando solo yo. Porque es que eso fue lo único que yo pensé. Yo pienso que él los subestimó. O sea, entonces... Pero si debió que le quitan más. Cuando él se da cuenta de que no los podía matar, en el momento de él irse a tu cojón, con todos los power, Capitán Planeta. Sí. Exacto. Y eso no pasa... Verá, cuando le quitan el Minds, el Soul Stone. El Soul Stone. Pues como que le quitan eso, pues quizá tú puedes decirla, pues a lo mejor pues tiene menos poder, whatever. Pero es que Thanos con una y dos gemas, comió culo. Sí, sí. Entonces él tiene el Real Gistón todavía. Con el Real Gistón, puedes convertirlos a todos en... Exacto. Como hizo Thanos en Infinity War. Es mentira, pero no me lo hagas, porque me gustó el cabrón episodio. Y tú ahí estás, te estupiéndomelo. Porque te estoy diciendo las cosas que no me gustaron, y las fallas que le encontré, que fueron muchas de verdad. Eh... No sé. ¿A mí qué te gustó? Bueno, es que a mí me gustó el hecho de que había mucha acción en todo momento, y eso me mantuvo todo el tiempo entretenida. Ok, bien. Y eso por eso me gustó ver el episodio, como yo me había perdido el episodio pasado, y lo vi a los... a los muy pipíos ahí pendejamente. Pues... Este episodio, pues yo dije, ah, pues... Me gustó. Aunque sí hay cosas que no me explicaron, como lo de Gamora, que después yo me quedé como que... What the fuck? Pensé que fue porque como vi el episodio... No, no, ya no salió. Y dije, pues... Pero, anyway, a mí me gustó mucho, y me gustó la escena que... este... que... que imita. Avengers. Ah, sí, el... La posición de los Avengers. Esa... Esa... escenitas, pues me... me gustaron. A mí me gustó mucho la acción. Todo me gustó. Sí, sí, la acción... Pero si no me... No, la acción estuvo bien. Pero, pero... me pareció pendejo que... fucking... estos cabrones... con Ultron, que le comió el culo hasta el Watcher, y quemó todo todo el universo. Entonces, ¿cuál de estos cuatro pendejos pueden coer? Bueno, es que... ellos no eran ellos realmente. El que estaba con... El que realmente estaba pidiendo ahí... Era... Peter Strange. Porque tenía la... la protección. Eso quedó bufiado. Y la protección se veía cabrón, porque era como... Caballero del Zodiac. Jajaja. Papi, a Thor le salió como que el casco y todo con las alas. Eso se había bufiado. Eso... No es que fue un asco completamente, pero... Estuve insatisfecho. Y la serie como tal, ¿verdad? Vamos a hablar de la serie, porque se acabó. Overall. Para mí es... uno de los pocos desaciertos de Malvern. Bien pocos episodios buenos. Si me pones... Si me preguntas a mí... De Chala. De Chala Star-Lord. Doctor Strange Supreme. Y el de... El de Ultron, el anterior. La primera parte. Ok. A mí me gustaron muchos de ellos. El de los zombies estuvo cool. Me gusta el de los zombies. El de los zombies me gustó mucho. A mí no me encantó, pero estuvo cool. Los demás me gustaron. El de Thor, te la doy. Que fue horrible. El de el asesino en serie estuvo... Whatever. No siento que trajo nada. Si, no. Es una verdad. Lo único que estuvo jugado fue ver a Hank Pink. Como que, diablo, este tipo es poderoso. Si, si. Pero bueno. Pero las... Pero las... De los nueve episodios, que es de... De uno a diez raquetas. ¿Cuántas raquetas estuvo en serie? Bueno, esto no es anime break. Así que... No, yo no... A mí no gusta el score, pero... O sea, yo estoy... Estoy insatisfecho. Estoy... Yo lo doy, pero le daría un siete. Pero eso es muy alto. Porque yo digo que... Oye, esos nueve episodios... Tres buenos de nueve. Cuatro de una... O sea, es menos de una mitad. Si. Está bien, pero después es que eso... Por ejemplo, el de T'Challa Starter... Es suficientemente para... Decir, guau, me la estática que estábando. No, no. Como serie no. Yo pienso que como capítulos... Este... Separados, individuales... Pues... Hubiese... Yo... O sea, hubiese estado... Bien. Porque después pueden desacertar en varios episodios. Pero entonces tú ponerme... Episodios así, random. Para después montarme una historia... En los últimos tres episodios... Últimos dos episodios, maybe. Pues mira, este... ¿Por qué no lo hiciste desde un principio... Y me das la historia con diferentes episodios... Que los puede ver a lo loco? Ahí está la señora. Ahí está. No sé. No tengo problema que aunque hayan habido... Episodios stand alone... Que no compusieran mucho... Para la historia. Porque sí, pues había... Después que hay un thread... Que lo conecte, pues está cool. Eh... No es eso. Es que algunos episodios fueron como que bien... Bien necesarios. El mismo de Captain Carter... Para yo lo encontré como que... Completamente bleh. Otra cosa que no entiendo es que... Ok... Ella es Capitán América... Pero ella es otra persona. ¿Y por qué hace exactamente... Las mismas cosas que hacía Steve? Porque en este episodio... Estaban así. Empieza en Winter Soldier... Y ella llega y... Y se tira igual... De la... Lo mismo que hizo Steve... Exactamente en las películas... Ella lo hace cuando ella es otra persona... Completamente diferente. Sí, puede haberse hecho otra cosa. Puede ser que... O sea... Entiendo el punto... Que como que está medio mediocre... Con... Con las historias... Yo creo que ellos... Dijeron como que... Esto es muñequito... Vamos a tirarlas ahí... Esto es muy bien... No están... Ellos tiraron un experimento... Y como que... Al quitar el experimento... Dijeron como que... En verdad esto... No va a funcionar. Pero el hecho de que... Hayan quitado ese episodio... Digamos ahora... Y no hayan hecho nada... Por... Por... Introducirla de una forma... Que... Que... Que la gente diga... Ah... Yo sé quién es esta... O sea... Si lo que la iba a meter ahora... La metieras... Como los primeros 3 minutos... De la... De la serie... De este episodio... A hablar a ella... Yo pensaba... Que ella iba a venir a comer culo... O sea... Que iba a ser quizás la mala... Porque después como... Quedó un episodio... Y no la han introducido... Pues eso es que... Aquí la van a introducir... Igual que introdujeron... A ver... De todos los papás... Si porque... Este... Thanos... El otro le mató Thanos... En 2 segundos... Anyway... Se nos está yendo la luz... Así que... Esto quiere decir que... Que el episodio se va a acabar... Gente... Este fue un review rápido... Estamos on location... Estamos lejos... Este... Maybe más adelante... Traemos algo más... Eh... A fondo... Maybe lo hablemos... Con Mago también... Para saber su opinión... Pero... Pues... La serie está flojita... En mi opinión... Para el episodio muy bueno... Este... El season finale... El season finale... Para mi fue... Completamente decepcionante... Así que... Dejenos saber ustedes... En los comentarios... Que les pareció este episodio... Y... Continuemos la conversación... Recuerden seguirnos... En nuestras redes sociales... Facebook... Twitter... Instagram... También... Nos puedes apoyar en Patreon... Y... Nuestro merch store... Uh... Se hizo la luz... La batería está pidiendo cacao... Eh... Nuestro merch store... Y esto ha sido todo por hoy... Nos vemos en la próxima... Pendientes que traemos contenido... Del New York Comic Con... Pronto pronto... Así que... No se vayan... Esto ha sido todo por hoy... Yo soy Fernan... Y soy Danny... Y soy Muriel... Nos vemos en la próxima...